Viernes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Jesús, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor Escueto el relato que hoy nos ofrece la liturgia del Evangelio de San Lucas. Esto ocurre inmediatamente de lo que fue ayer referido, del Evangelio de ayer, que era el encuentro de la mujer pecadora con el Señor. Encuentro de salvación, de liberación, de una profunda conversión. Y precisamente esta perícopa de hoy comienza, en cual comienza el Evangelio, como siempre, en aquel tiempo, y siempre se comienza así, como una, en toda lectura se comienza así, como para dar una referencia temporal aunque vaga. Sin embargo, no es así. Es decir, el versículo comienza diciendo, después de esto. Y justo esa continuación de él, hacía alusión directa a que lo anterior era el episodio, la pecadora en la casa del fariseo Simón. Después de esto. Digo, es interesante tenerlo en cuenta, porque entonces da pie a pensar que esa pecadora, como han creído los padres de la iglesia, es María la Magdalena, la de la ciudad de Magdala, de la que habían salido siete demonios. Bueno, en esto también algunos han querido ver que, siendo siete los demonios, corresponderían a los siete pecados, o más propiamente, a los siete vicios capitales. Más bien, siete indica totalidad en la escritura. Una plenitud, en todo caso, una plenitud de demonios, llena de demonios. Es decir, una mujer presa de las garras del mal, envilecida, totalmente desgraciada. O sea, tradicionalmente se piensa, bueno, que era una prostituta, pero no está dicho eso. Pero sí, vivía en la lujuria, en fin. Y aquí, lo que importa es que lo tenemos al Señor, al Señor incansable, cumpliendo con su misión de recorrer pueblos y ciudades, la misión que el Padre le había dado, de la Tierra Santa, del Eretz y Israel, como dicen los judíos. Tenían que ir a los suyos, fundamentalmente, aunque sabemos que hizo otros milagros a quienes no eran del pueblo judío. Y este es un camino que concluirá en Jerusalén. Pero no va solo, sino acompañado por los doce discípulos más próximos, los llamados a ser también ellos enviados, es decir, apóstoles, para hacer lo que Él está ahora haciendo, es decir, proclamar y anunciar el Evangelio. O sea, a todos decirles con la voz del Espíritu Santo que llegó la salvación, que esa es la buena, la óptima noticia. Pues qué mejor noticia puede haber que el saber que Dios no nos abandona a nuestros males, a nuestra suerte, sino que ama tanto a esta humanidad pecadora que vino a rescatarla. Y a mandarles, eso sí, eso sí, que se arrepientan. No la misericordia o buen mercado, como dirían, o buen mercado en italiano, o marxeno, barata, no, no, no. Es misericordioso, pero con la condición del arrepentimiento, como tuvo esa mujer ese profundo arrepentimiento. Y a respetar la ley, claro. Y a reconocer también que Jesús es el Salvador, el único Salvador, el Hijo de Dios. Ese es el mandato que les ha de dar el Señor a estos que lo están acompañando, estos doce. Anuncios. Estos del Señor, mientras va caminando, que van siempre acompañados de signos, como fulminantes conversiones, diríamos tumbativas, sanaciones físicas, expulsiones de demonios. Y, como en este relato, algunos de los que son sanados lo siguen. Esto lo vemos que se cuenta en los distintos evangelios. Por ejemplo, viene ahora a la mente el ciego de Jericó, Bartimeo, que de la quietud de quien se siente postrado por el mal, porque Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino, como decir, al costado de la vida, mientras todos pasaban frente a él, bastó que el Señor escuchara su grito, porque Bartimeo, cuando supo que estaba Jesús pasando, empezó a gritar, clamaba fuertemente, y lo querían hacer callar, pero no podían. Digo que bastó que el Señor lo escuchara, y llamara para que acudiendo con prontitud, recobrando la vista, lo siguiese, dejándolo todo. Porque así lo relata San Marcos, cuando Jesús lo llama, arroja el manto, el manto era todo, era como la casa, para abrigarse, para todo, como decir, deja su casa con todo, acude al llamado, es sanado, y lo sigue. Y aquí, además, curiosamente, sobre todo para la época, quienes lo siguen, además de los doce, son mujeres. Incluyo mujeres adineradas, sostenían con sus bienes, y de funcionarios reales. Este es el pueblo de Dios. No una categoría social, atención, no una abstracción ideológica. Ahora se habla de teología del pueblo, no, 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 y el pueblo de la teología de la liberación, no, 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 no. Esos son los que nos quieren presentar, sino que el pueblo de Dios son aquellos que, por acudir al llamado, han sido sanados, han sido renovados, se han vuelto seguidores del Señor. Es el pueblo de la salvación, de todo origen y condición que sean. Son los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos son pueblo de Dios. Pero además, no es el pueblo que se aglutina en torno a un gran hombre, a un gran profeta, sino a aquel que resucitará de entre los muertos. Porque ahí está la clave. En la resurrección de Cristo está la clave de no ser sólo un pueblo de seguidores, como tantos otros en la historia, sino pueblo de Dios. De Dios. La secuela de Cristo no es por admiración, por grande que sea, claro, admiración, digo, en su persona, por reconocimiento de sus virtudes, sino porque fue voluntariamente a la muerte para salvarnos y porque la historia allí no terminó, sino que por lo contrario dio inicio porque Cristo resucitó. Porque Él era la verdad, la verdad de la vida y del camino por el cual se llega al Padre y hay que seguirlo, siguiéndolo a Él. Pero la clave está en esa resurrección. Como dice San Pablo en la primera lectura de la primera carta a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra predicación. Van a también nuestra fe. Es decir, nada tendría sentido. ¿Qué salvación podría traer que no se salva a sí mismo, que no vence a la muerte? Porque, como sigue arguyendo el apóstol, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Justamente, quien más insiste en predicar a Cristo crucificado es quien resalta con vehemencia su resurrección. Y esa es toda la buena nueva que nos atañe y que no es a un hombre, sino a toda la humanidad. Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo por cada uno de nosotros. Ese camino, ese camino que están haciendo para aquellos fieles que lo siguen por los pueblos de Galilea, de Judea, hombres y mujeres, y para todos nosotros que continuamos la marcha, terminarán el destino que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Allí también lo siguieron ellos y lo hemos de seguir nosotros si somos perseverantes, si somos fieles a su amor, a la verdad. Esa es nuestra esperanza porque esta es nuestra fe en Él. Alabado sea Jesucristo.